A algunos les gusta la poesía, a algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a la mayoría, sino a los menos, sin contar las escuelas donde es de rigor, ni a los mismos poetas, serán dos por cada mil personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de caldo, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. Pero, ¿qué es la poesía? Más de una vacilante respuesta se ha dado a esta pregunta, y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a una barandilla salvadora. Gracias.